Bueno Lucas, contento, feliz por tener la chance nuevamente de haber jugado, te confirmó ya Pedro para el partido que viene. Sí, estoy contento, estoy contento dentro de todo lo lógico de haber vuelto a jugar y de haberlo hecho creo que bien, entonces estoy contento, tal vez no por el resultado porque creo que tal vez tuvimos, hablando de merecimiento ahora, algunas chances más y no las pudimos concretar, pero más allá de todo eso, lo bueno que tuvimos dignidad para jugar el partido y que la gente se fue contenta. ¿Del domingo hoy cuántas veces se tenía en la mente la jugada del gol? Muchas, muchas veces, es como que me debió venir y bueno, ya está, no pudo hacer gol y bueno, esperemos que los partidos, si me toca estar en los siguientes, pueda compartir. Este es el momento donde no quería faltar, la definición del campeonato, cuando está cerca de ser campeón independiente. Y es una etapa importante, es una etapa importante de definiciones cuando a uno seguramente que le gusta estar y bueno, hoy por hoy dependemos de otros resultados, pero creo que hoy el campeonato sigue estando abierto y tenemos chances para pelearlo. Tu experiencia cuando lees los diarios y ves que Lanús solo toma de referente a Boca al que le va a pelear el campeonato, ¿qué sentís? De hecho, bueno, es el rival más cerca que tiene, pero me parece que el lote de los de arriba hay que apuntar. No, no, la verdad que no opino al respecto porque no me produce nada, es una opinión personal de cualquier jugador y la acepto. ¿Por qué independiente va a ganar estos cuatro partidos que le quedan? ¿Por qué independiente? ¿Va a ganar estos cuatro partidos que le quedan? Porque tiene con qué ganar y porque tiene que, si quiere ser merecedor de pelear el título y por lo menos de consagrarse con lo bueno que le hizo en todo el torneo, sería una lástima no llegar a la última fecha con chances. Entonces, bueno, me parece que el plantel está bien, que hay con qué pelear y hay con qué ganar. ¿No fue esa ventaja? ¿Por ahí le sienta más cómodo el hecho de que tres de los cuatro partidos que les quedan lo van a jugar en la misma cancha? Y de local, hoy me parece que estadísticamente de local se gana mucho y de visitante tal vez no. Entonces, bueno, sí, hacerse fuerte con la gente de uno nos va a ayudar muchísimo a la hora del juego. No sé si del resultado, pero sí del juego. Tener a toda tu gente a favor, a mí me gusta así, jugar de local, jugar con la cancha llena de parte independiente y ojalá que después la gente se vaya contenta también. Lucas, ¿cómo viviste todo este tiempo que no te tocó jugar? ¿Se te hizo largo? Y bueno, uno sí, no siempre trata de estar desde el vamos, pero bueno. Por ahí Pedro toma decisiones y uno tiene que aceptarlas y sí, no a gusto, pero sí apoyando al que le toca estar y teniendo buena predisposición al trabajo para algún momento como ahora me toca tal vez regresar. Ayer contaba él que había tenido una charla con vos agradeciéndote por la buena onda que le había metido más allá de que quizá no tenía la chance de jugar, que valoraba mucho tu actitud y tu gesto. Sí, la verdad que me puso muy contento, se lo dije a él que me haya venido a decir justamente eso. Lo valoré mucho, él y todo su cuerpo técnico, así que ojalá que como hay tanta afinidad y un buen trabajo, un buen grupo en armonía, que se pueda llegar a lograr lo que todos ansiamos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos el trabajo y la armonía está y después, bueno, ojalá que los resultados se vean después. ¿Un gran capitán, un gran jugador de Independiente, un gol de para ser campeón? No, no, no me arriesgo a eso, pero sí, ya todos sabemos lo que tenemos en mente. El objetivo es uno y trataremos de lograrlo. ¿Te volviste a sentir parte del equipo? Nunca fui, siempre fui parte. ¿Por qué fue el protagonista del equipo? Siempre fui protagonista. ¿Y de la fuera, digo, no podías jugar? Digo, ¿cómo era la impotencia de no poder hacer algo para cambiar las cosas? No, no, hay que aceptar, por ahí, decisiones del técnico, pero siempre fui parte de este grupo y protagonista. ¿Cómo sentís la situación de lo que le está pasando a los jugadores de Racing, por allí que se habla mucho de problemas internos, digo, porque viene en poco el clásico? Sí, estoy al tanto de lo que pasó y bueno, la verdad que son momentos tensos los que se viven cuando se producen esas cosas, molestias, y bueno, yo los entiendo, pero bueno, seguramente ellos van a querer salvarse, o no salvarse, pero sí ganarnos como todo clásico y nosotros vamos a tratar de que la victoria le quede para nosotros. Lucas, fueron parados Lunati y Maglio por las actuaciones contra Independiente, ¿no? En San Lorenzo y en River. Digo, ¿qué impresión te dejó? ¿Qué sentís ahora, después que esto pasó? Bueno, y mirá, la verdad que hay que estar ahí en la piel de los que toman esa decisión, ¿no? Me parece que si bien hay errores groseros de parte de todos, por ahí, en esta etapa de definiciones se hace todo más llamativo. Por eso, en líneas generales, no sé si está bien o está mal, no tengo una opinión tal vez formada del caso. ¿Pero te sentiste perjudicado? No, 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 para nada. No, me parece que los resultados están bien y que el resultado que nos ha tocado en los últimos tiempos no ha sido influencia de los árbitros. Me parece que lo que nos toca está bien y hay que aceptarlo. ¿El punto de metida por este tercero o deberías estar más arriba? Y cuando tuvimos por ahí la chance contra Newell, se nos escapó y bueno, no tuvimos un poco de aire y al estar todos los equipos ahí arriba, no tenés margen de error. No sé si es justo o no, es algo que es muy fino y dar una opinión al respecto. Estamos a cuatro puntos. Si hoy es justo y mañana ganamos y se nos dan los resultados de otros partidos, estamos seguros. Gracias por ver el video.